¿Tenemos las tareas? Emocionante y exitosa esta tercera cumbre de los alcaldes y alcaldesas del Departamento de Antioquia con el gobernador. 113 llegaron aquí al pauletón de Uribe, obviamente hacen una revisión de lo que hemos hecho en el territorio, de los retos que quedan y a seguir trabajando y fortaleciendo un modelo político y un modelo de llegada a los territorios en donde trabajamos con todos los alcaldes y alcaldesas, no importando su movimiento, su partido político. Ellos son las personas más importantes de los municipios y ellos son los aliados en la transformación de Antioquia, la más educada. Es un modelo que valora la dignidad intrínseca de los ciudadanos y ciudadanas de cada municipio. No puede ser y no puede jamás volver un modelo político en donde se trabaje solo con aquellos alcaldes que votaron por mí, que trabajaron por mí o que van a apoyar a un candidato en las próximas elecciones. Este es un modelo que se tiene que quedar ya con antioqueños y antioqueñas que deben exigirlo. Es un modelo del respeto y la dignidad y es un modelo además de la priorización de recursos en el territorio de manera realista, de manera responsable y con seguimiento. Yo creo que ha sido una cumbre muy interesante con los alcaldes y las alcaldesas que pude conversar. Todas expresan, digamos, no solo gratitud, pero sobre todo un reconocimiento a un modelo que está transformando su territorio y sobre todo los retos de estos dos años que vienen.